¿Qué es el Nicosave y el Microorganismo Eficiente? Para la producción campesina y eso es lo que nos llevó a lograr este merecido galardón de vanguardia nacional. El reconocimiento llega a los trabajadores de la empresa La Biofans Cienfuegos cuando las predicciones hacia lo investigativo, lo económico y el abanico de productos situados en portales del empresariado internacional avalan sus resultados. Por peso de ingresos se cumple el 101 y se obtiene un valor neto de 0.3 centavos de utilidad por cada peso de venta, demostrándose eficiencia en las operaciones. Desde su fundación hemos recibido la condición de empresas destacadas del grupo empresarial La Biofans todos los años. Mantener sostenidamente los resultados alcanzados continuará siendo un proyecto, un deber y un propósito. Nos hemos enfrascado en también la producción y en el desarrollo de medicamentos homeopáticos de uso veterinario que se están terminando de registrar. También se creó una farmacia para atender a la... o sea, para dar los requerimientos a la población en cuanto al uso de medicamentos con destino a las mascotas, a cualquier tipo de animales. En el acto, la dirección de la empresa reconoció con la distinción Marcos Martí Rodríguez la trayectoria de trabajadores con 20 y 25 años de labor en el avance y sostenibilidad de las directrices económicas trazadas por el país. Así, La Biofans, comprometido y consciente de su tarea, afianza su enlace productivo con Cienfuegos y Cuba. Yunghiel González Hernández, Notisur.